La educación es el tema, ¿no? Porque por muchos motivos es la educación el tema. Porque es nuestra tragedia educativa permanente, perenne. Porque desde aquel libro de Guillermo Jaime Echeverry en los 90, La tragedia educativa, parece un loop, ¿no? Una ruedita del hamster. No solo vivimos en una permanente tragedia educativa, sino que además creo que la grabamos. En términos generales y por distintas razones. No solo por las pruebas Aprender, no solo por las pruebas PISA, no solo por la gestión de la pandemia, de la cuarentena, sino porque, por ejemplo, ayer veía que un grupo de alumnos y docentes de un instituto de formación docente, Villa Fiorito, salía a las calles y se peleaba con la policía porque no le podían garantizar la seguridad, porque eran asaltados, porque tenían que salir antes de las 10 de la noche, una hora antes, horario en que finaliza su instrucción, su formación, por miedo a no poder llegar a sus casas. Se dan cuenta, ¿no? El nivel de formación de nuestros docentes y la política que pareciera jugar sobre la tragedia. Como si no fuera suficiente tragedia, la política le inyecta. Por ejemplo, ahora, el lenguaje inclusivo como una moda distorsiva del lenguaje. O sea, es el lenguaje intrusivo, dijo uno, y creo que es así. No aprendemos la lengua española, nuestra lengua madre, con nuestra idiosincrasia, nuestra adaptación. No pueden comprender texto de nuestros hijos y la política juega con espejitos de colores bien falsos, bien berretas. Estaba en línea Gustavo Sorsoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Gustavo, un gusto. ¿Cómo le va? Pablo Rossi por Rivadavia, lo saluda. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Imagino que usted, que es un hombre de la educación, tendrá su propio diagnóstico acerca de esto. Ignoro si usted está a favor o en contra del uso de la práctica del lenguaje inclusivo. Me parece, a esta altura, una cuestión hasta de color, ¿no? Pero que también pinta este panorama oscuro. Sí, efectivamente. A esta altura de los acontecimientos es una cuestión menor. En términos de los grandes problemas que afronta la educación en la República Argentina, ¿no? Hace unas semanas atrás teníamos los resultados de las pruebas en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos los mismos resultados o peores a nivel nacional, sobre todo en algunas jurisdicciones, ¿no? Sallieron algunas informaciones respecto de un par de jurisdicciones que están por encima de la media nacional, como el caso de Mendoza y Córdoba, que casualmente son los que más horas de clase tienen en la escuela primaria. Quizás esto no sea una casualidad, sino sea consecuencia de más horas, ¿no? De más enseñanza, de más tiempo de educación. Pero la verdad es que, bueno, ayer sonaban los tambores porque se había derrumbado una tendencia que teníamos en los últimos cinco años respecto de lengua, que venían mejorando progresivamente. Y bueno, la pandemia destruyó el esfuerzo de los últimos años. Y digo la pandemia no en sí mismo por la enfermedad, ¿no? Sino por cómo se gestionó la pandemia en las escuelas y el desastre que hizo el exministro Trota cerrando las escuelas de una manera inverosímil, ¿no? Pero el problema, a ver, no solamente es en lengua, en matemática, que no ha caído tanto respecto de las pruebas de 2018, sin embargo sigue siendo el resultado general peor que el de lengua. O sea, que estamos muy mal. Y creo que la sociedad todavía no toma conciencia de la situación, ¿no? Hay algunos elementos muy notables a tener en cuenta. Otra vez venimos a confirmar, ¿no? No nos sorprende a los educadores y creo que tampoco a la sociedad en general que las chicas y chicos de los sectores más vulnerables son las que están en peores condiciones. De hecho, alrededor del 70% no sabe comprender o entender lo que lee, lo que escribe, digamos, claramente, ¿no? Aquí hay un grave problema. Gustavo, ¿usted me podría guardar dos minutitos? Tengo que ir al rotativo, pero quiero seguir conversando dos o tres minutos más. Por supuesto. Le agradezco enormemente la gentileza. Estamos hablando con Gustavo Sorsoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos hablando con Gustavo Sorsoli, estamos hablando del tema educativo, ¿no? Ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Gustavo, a ver, yo recién decíamos que usted lo planteaba, que creo que las familias todavía no terminamos de ser conscientes hasta dónde es la profundidad de la tragedia educativa, ¿no? Efectivamente. Y las consecuencias que tendrá, ya no a largo plazo, sino a corto y mediano plazo. Usted bien lo sabe, nosotros en Argentina tenemos aproximadamente 7 de cada 10 chicos pertenecientes a familias pobres. Y justamente son esos chicos los que peor están en situación en términos de aprendizaje, tanto de matemática como de lengua. O sea que el universo afectado por la falta de conocimiento es enorme. Entonces, estamos construyendo un país, yo te diría, de analfabeto. Es decir, la situación es muy grave y la política todavía no toma conciencia de que lo que tenemos que hacer, a ver, como cosa inmediata, ¿no? Independientemente de los proyectos grandilocuentes, es enseñar a leer y escribir en la escuela primaria. Ahí está, ahí está. Le pido, le pido... Una cosa simple, sencilla, tal como esta, ¿no? De las 20 horas que los chicos pasan, como mínimo, en la escuela, hoy solamente tienen 5 horas cátedra de lengua. El resto se distribuye en otras áreas, en otras disciplinas. Pero la verdad es que nosotros tendríamos que dedicar el próximo año a eso, a enseñar a leer y escribir correctamente a todas nuestras chicas y chicos en las escuelas en la República Argentina. Gustavo, nuestra lengua oficial es el español, ¿no? Sin duda, y la gramática que se debe aprender en la escuela es justamente la gramática correspondiente a la española, a la que, además que está prefijado en los diseños curriculares, aprobados en toda la jurisdicción del país unánimemente. Es decir, nadie puede discutir que lo que hay que enseñar es eso. Bueno, 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 ahora póngase, póngase en la piel, nos pongamos los dos en la piel de un maestro de la provincia de Buenos Aires que escucha al gobernador decir esto. ¿Cuáles son las palabras que usamos, no? No nos gusta, chicos, chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, revelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás. Significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho, sino pensando en los otros. Así que hoy tengo para decirles que acá en la provincia también revelarse es hablar como uno quiere, como una quiere. No decir palabrotas, guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente. Y hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no van a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos, ¿no? ¿Qué puede pensar un maestro que enseña lengua cuando lo escucha al gobernador decir esto? Nada, que está mandando un mensaje para la tribuna, para la tribuna futbolera, nada más. La verdad que es irrelevante lo que diga el gobernador en una cuestión que no le escropia, de la cual no conoce, en realidad de la cual desconoce totalmente porque no es docente. Bueno, un opinólogo más, ¿no? La verdad es que mejor que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es que las escuelas puedan funcionar, es decir, que las cuestiones edilicias de la provincia de Buenos Aires en las escuelas estén resueltas y, bueno, eso fundamentalmente, estos mensajes demagógicos y que van en otra dirección, la verdad es que no le sirven a la escuela, ¿no? La escuela necesita parámetros claros, ¿sí?, para poder llevar adelante una tarea muy compleja que tiene hoy. Porque la verdad es que, digamos, esta institución es una de las pocas que sigue dando respuesta a lo que puede. Ahora, Gustavo, la calidad... No, no se puede... Sí, perdón. Digo, perdón, la calidad de los liderazgos también termina generando o influyendo en la calidad de las políticas, ¿no? Me parece que no es casual que tengamos la calidad de los liderazgos que tenemos. Cuando digo, hablo de calidad, ¿no? La calidad formativa, la calidad del discurso, el tipo de discursos, ¿no? Porque también eso termina de alguna manera permeando. Porque después tenemos la calidad de los docentes, las políticas establecen la formación de nuestros docentes, ¿no? Y como usted dijo, la dedicación de nuestros docentes a la enseñanza clave de aquellas cuestiones básicas. Ayer hablaba con un padre de Berizo, con su hijo en cuarto grado, que me decía, estoy desesperado porque no le están dando matemática y lengua. Y yo creía que después de la pandemia íbamos a tener como una especie de economía de guerra, en términos, una educación de guerra. Decía, íbamos a salir a recuperar el terreno perdido. Y no está pasando. No, no está pasando. Y en tantos cuantos temas de política muy concretas respecto de eso, ¿no? De mayor dedicación a la enseñanza de la lengua, de la matemática. La verdad es que no vamos a poder recuperar lo que ya teníamos perdido y lo que hemos perdido drásticamente en estos últimos dos años. Bueno, concretamente hay que tomar la iniciativa y que, a ver, que las estadísticas, hay cosas que nos dicen claramente, ¿sí? Pero muchas veces a los ministerios las estadísticas que les interesan es, a ver, si tienen mayor tasa de retención, menor tasa de remitencia, menor tasa de abandono. Pero intentan lograr esos éxitos, entre comillas, a través de normas regulatorias, administrativas. Lo que pasó hace un mes atrás en Formosa, donde un ministro, que yo ni me animo a denominar ministro de Educación porque me da vergüenza, permitió que pasaran de año chicas y chicos con 19 materias. O sea, alguien que desconoce, evidentemente, el sistema educativo y desconoce la escuela, el funcionamiento de la escuela, la importancia que tiene para la escuela, para los docentes y para los estudiantes, las normas, lo importante, lo que hay que privilegiar. Bueno, la verdad es que es muy preocupante la situación. Gustavo, le agradezco el diálogo. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gustavo Sorzoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.